Si me das a elegir, entre tú y la riqueza, con esa grandeza que te ha de dar consigo Ay, amor, me quedo contigo, si me das a elegir, entre tú y la gloria, que hable la historia de mí por los siglos Ay, amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y te quiero Y solo deseo y tan natural Si me das a elegir, entre tú y la gloria, que hable la historia de mí por los siglos Si me das a elegir, entre tú y la gloria, que hable la historia de mí por los siglos Si me das a elegir, entre tú y ese cielo, donde libre es el viento, para ir a otro contigo Ay, amor, me quedo contigo, si me das a elegir, entre tú y la gloria, que hable la historia de mí por los siglos Ay, amor, me quedo contigo, si me das a elegir, entre tú y la gloria, que hable la historia de mí por los siglos Ay, amor, me quedo contigo, si me das a elegir, entre tú y la gloria, que hable la historia de mí por los siglos Ay, amor, me quedo contigo, si me das a elegir, entre tú y la gloria, que hable la historia de mí por los siglos Soñar con tostado, pesarte con la gloria O che hace másola que hable la historia de mí por los siglos Sentirme en tu nasón, que soy mi feliz Si me das a elegir, entre tú y la gloria, que hable la historia de mí. En la daughter de mí por los siglos Gracias.